les mando un cordial saludo desde donde nos estén acompañando hoy vamos a examinar el expediente número 20 vamos a hablar de lo que es el poblado de samalayuca su historia su origen y el lago de sal mejor conocido como el salado les pido de favor que me regalen un like y un comentario para que youtube nos haga llegar a más personas aquí amigos vamos a hablar un poco de las historias de las leyendas que envuelven a el lago de sal leyendas que a veces pasan a la realidad y 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 Música El explorar lugares o visitar lugares en ruinas es algo maravilloso Y más si hablamos de lugares que ocultan un pasado o simplemente tienen una historia que contar Hoy indagaremos en el pasado de un lugar que para mí es un lugar muy especial Como ya lo había comentado anteriormente, un lugar que para mucha gente puede ser un lugar de distracción Para otros puede ser un lugar de diversión Pero cabe mencionar que este lugar es un lugar Que tiene una historia, tiene un pasado y tiene un origen Cabe recalcar que este lugar Es un lugar hermoso Es un lugar que está en plena Digamos soledad, si, es un lugar que está rodeado de naturaleza Es un lugar que cuando uno llega ahí cautiva Nos atrapa Y nos hace reflexionar y más que nada preguntar ¿Qué pasó aquí? ¿O qué fue aquí? Yo creo que muchos de ustedes lo han de conocer Otros no lo han de conocer Pero yo tuve la oportunidad de conocerlo por medio de la hija de un gran gran amigo Y cómo no darle créditos a Saray Vélez Que por ella fue quien conocí este lugar Este lugar que a primera vista me cautivó Cómo me atrapó Me enamoró con su belleza Este lugar tiene una historia muy importante que contar Yo creo que muchos no se han tomado el tiempo de Investigar o indagar Qué pasó Qué sucedió ahí Simplemente esta gente O estas personas Van a divertirse Van a disfrutar El paisaje Van a disfrutar El entorno que hay Más que nada la vista Una vista muy hermosa Entonces con esto señores Damos paso A este documental Vamos a comenzar por hablar un poco de este pueblo Samalayuca Vamos a comenzar por hablar un poco de este lugar Samalayuca pertenece al estado de Chihuahua Se sitúa a 52 kilómetros al sur de Ciudad Juárez Y se encuentra en medio del área desértica Que también se le conoce como los Medanos de Samalayuca Aquí la pregunta es ¿Cómo nace este poblado en una zona desértica? El origen de este lugar se da gracias a los ranchos y haciendas ganaderas que se establecieron en la región A pesar del clima extremoso de dicho lugar Gracias a la existencia de pozos u ojos de agua Principalmente a la existencia de estos dos factores Y la llegada de la zona ferroviaria México-Ciudad Juárez Que estableció una estación en ese punto Y en 1880 es cuando se establece formalmente el poblado Cabe mencionar que por años Samalayuca fue una parada de la carretera federal 45 ¿Qué papel importante fue aquí la carretera federal 45? Vamos a abrir un pequeño paréntesis para abordar un poquito el tema La carretera federal 45 recorre los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo Esta carretera está a cargo del gobierno federal A través de la gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México Y la custodia es responsabilidad de la Policía Federal de Caminos Después de que fue convertida en autopista Fue construido un libramiento que rodea el poblado por fuera de la mancha urbana, o sea, de Samalayuca En 1979 fue construida en el pueblo una termoeléctrica por la Comisión Federal de Electricidad La cual proporciona energía eléctrica a toda la zona norte del estado de Chihuahua Y en 1995 fue construida una segunda termoeléctrica Para poder dar servicio a las necesidades de energía crecientes en la región Ya en 1988 fue construida igualmente en la población La planta cementera de cementos de Chihuahua Tanto la termoeléctrica como la cementera son el principal motor económico de la población Sin embargo, la mayoría de sus trabajadores son habitantes de Ciudad Juárez Ahora, ahorita estamos hablando de que estas dos plantas de trabajo La termoeléctrica y las cementeras de Chihuahua Son la principal fuente de empleos en el poblado de Samalayuca Pero ahora vamos a regresar un poco el tiempo Hacia el año de 1940 ¿Qué sucedió en ese año de 1940? A continuación les cuento ¿El desierto esconde las ruinas de una fábrica de sal? Así es En ocasiones, el desierto puede ser muy celoso Y llega a ocultar lugares importantes Tal es el caso del salado El cual está escondido entre veredas Al tomar parte de lo que alguna vez Fuera la carretera Federal 45 Y parte del camino de terracería Se impone entre nuestras vistas Las ruinas de un edificio Que en un día Fueron una fábrica de sal Se le conoce como el salado O bien el lago de sal ¿Por qué el nombre del salado? Bueno, el nombre se debe a un lago Que hay allí El cual tiene una extensión de aproximadamente 5 hectáreas En 1940 y hasta finales de 1960 Estuvo en funcionamiento La fábrica de sal Bueno amigos, como hemos visto Ya hemos recorrido estos puntos importantes De cómo fue ese que se originó El pueblo de Samalayuca Sí, que estaba este Surge en medio del desierto Bueno, que es el desierto Mejor conocido como los meranos de Samalayuca O las dunas de Samalayuca Todos sabemos que el clima Es un clima muy muy extremo Ya que estamos pegados a lo que es frontera De Juárez también Es parte del desierto Y el clima es muy muy extremo Calores muy fuertes ¿Cómo es que le hicieron a ellos para sobrevivir? Bueno, como se comentaba anteriormente En la sección anterior a todo esto Que gracias a los ojos de agua Logran subsistir Sí Entrando en prensas importantes Dentro de un rango De tiempo Recordemos que en 1979 Fue cuando se construyó la primera termoeléctrica De la Comisión Federal de Electricidad Sí Esta termoeléctrica Les proporciona Energía a toda la zona Del estado de Chihuahua En 1995 Es construida la segunda termoeléctrica Aquí en Samarayuca Y finalmente en 1998 Se construye lo que es Las cementos De Chihuahua Estas dos Cementos de Chihuahua Y las termoeléctricas De la Comisión Federal de Electricidad Se vuelven Dos factores Muy importantes Bases Samarayuca Ya que Estas dos empresas Brindan Ahora sí Como se dice Empleos Empleos para las personas Sí Cabe recargar Que la mayoría De las personas Empleadas En estas empresas Residían aquí En Ciudad Juárez Hay algo Que Que quizás Muchos no conocían O a lo mejor Sí Estamos hablando Del Salado de Samarayuca O el mejor conocido Como el agua de sal En este lugar Antes de entrar En contexto Al origen De este lugar Hay que hacer Un poquito de hincapié Este lugar Ahorita Actualmente Lo visitan familias Sí Los fines de semana A lo mejor Usaban familias Para allá Con comida O O hacer su carne asada O O hasta hace un rato Ahí Para distraerse También Ahí es este lugar Apropiado Para los jiperos Los jiperos Van mucho Para allá Mete los Los jips A las orillas Del lago Actualmente El lago Ahorita no tiene agua Está prácticamente Está Literalmente Digamos seco El lago Cuando se llena Es cuando Caen lluvias Hay varios Arroyos Conectados Al lago Bajan por Distintas partes Del De los alrededores Del lago Bajan los arroyos Y el lago A veces En Bocay Este lugar Produce la sal Sol No hay nadie Quien trabaje Ese lugar Ahorita Y El lago Prácticamente Está produciendo Sal Solo Cuando llueve Toda esa sal Se va A su suelo El lago ¿Por qué? Porque la misma Agua La arrastra Entonces Cuando no hay lluvias El lago Solito Está produciendo La sal De hecho Si Cuando uno Entra ahí Que va entrando En partes De Montoncitos De Tierra Mezclada Con sal Inclusive Cuando anda uno Caminando Te puedes encontrar Terrones De sal De sal Pura Entonces Este lugar Les digo Es Es muy visitado Es muy concurrente De noche Pues bueno Que les puedo decir De noche Es otro Es otra vista Es Es otro escenario Cuando hay tormentas eléctricas También O sea Es totalmente Distinto A lo que uno puede ver Durante la mañana O en la tarde Es Vinagrones Este Murciélagos Búhos O lechuzas Que más Que más hemos visto Yo creo que hemos visto Un poquito de todo Pero lo que Usualmente No se escucha Ahí a las noches Son los coyotes Entonces Con esto amigos Vamos a dar inicio A la otra fase De este documental De Samalayuca De 1940 Créanme Que para mí Lo estoy haciendo Con gusto Porque me gusta Mucho este lugar Me cautiva Mucho este lugar Cuando no voy Estresado Suelo irme para allá Me relaja Me tranquiliza Estar viendo El entorno El paisaje En las nubes Entonces Pues que más Puedo decir Yo de este lugar Me gusta Y pues Más que nada Estoy tratando De dar Un poquito Más de proyección A lo que es Samalayuca Que es parte De Chihuahua Y pues también Es Prácticamente Parte de nosotros Entonces Estoy muy orgulloso De este lugar Estoy muy orgulloso De Samalayuca Estoy muy orgulloso De La Salinera Muy ahumada Y digo bueno Ahorita vamos a entrar Un poquito más En contexto De lo que fue Ese lugar Durante 1940 1940 y 1960 Van a descubrir Un dato muy muy importante Que hasta yo me quedé Sorprendido Cuando estuve trabajando En este documental Buscando información Y me quedé muy sorprendido Entonces En verdad Espero que este documental Sea de su agrado Entonces pues vamos a continuar Adelante Para dar inicio A la segunda fase Y bueno Espero les guste El presidente seccional De Samalayuca Javier Meléndez Menciona que en esa área Se obtenían Grandes cantidades De sal De salitre Que se produce De manera natural Meléndez comentó Que existen Relatos antiguos En donde se explica Que la cultura Mogollán A quien se les atribuyen Los Petrograbados De Samalayuca Hacían viajes Desde el río Casas Grandes Hasta el río Bravo Para llegar al ejido Y obtener La sal Durante 20 años La sal que se producía Se enviaba en tren Al interior del estado De Chihuahua Y a diferentes lugares De la República Mexicana Más que obtener El mineral del lago El agua Allí acumulada Se embotellaba Para ofrecerla A los pasajeros Del tren Siendo en Samalayuca Donde surgió La primera empresa De recipientes PET Mejor conocida Como agua Embotellada La fábrica Perteneció A una familia De empresarios Conocidos En Ciudad Juárez Se encargaban De dar trabajo A los habitantes De esa zona Ya que décadas atrás Fue una de las principales Fuentes laborales Que predominaba En su momento Fue la principal Fuente de trabajo Que había en el poblado Esto fue alrededor De los años 50 Ferrocarriles mexicanos Y la salinera Fueron Las dos fuentes formales De trabajo En su época Cabe recalcar Que Yo creo que Una de las principales Fuentes De trabajo Que surgió Ahí en Samalayuca Fue la refinera De sal Y ya con esto Pues ya este Se vino también Lo que fue Ferrocarriles de México Y en conjunto Pues las Bolsas de empleo Se hicieron Un poco más grandes Y empezaron A contratar A más gente Aprovechemos Para hacer Un pequeño paréntesis Si No sé exactamente Bien Por lo que He investigado Hasta ahorita Pero aparentemente El lago Ya tenía Tiempo Ahí Por lo que Me imagino Que las personas De Los empresarios De aquí De Juárez Al saber Que el lago Producía sal Aprovechan Para hacer La construcción De los edificios Alrededor del año De 1950 Y es cuando La salinera O La refinería Empieza a funcionar Durante 20 años Pero que fue Lo que lo llevó Al cierre El cierre De esta empresa No fue un cierre Normal Fue un cierre De De un día Para otro Abandonaron Todas las instalaciones Y se fueron Y se fueron Esto fue debido A causa De que Todos los ejidatarios No se ponen De acuerdo De que Me imagino Que estuviera La refinera Ahí Entonces Este Conflicto De Desacuerdos Entre los ejidatarios ¿Qué fue lo que provocó? Bueno Provoca El cierre O el abandono De las instalaciones De un día Para otro Dejando Todas las instalaciones De los edificios A la merced Del tiempo Y Como todo Va Construcciones Edificios Que se dejan Abandonados El tiempo Empieza a cobrar Cuentas Entonces Muchas Partes De ese lugar Fueron De cayendo Se fueron Destruyendo Solas Y Pues ahorita Nomás lo que queda En pie Es el Edificio grande Porque el edificio Chico Que está a un lado También ya Ya está Por Por terminar De De Decaerse Actualmente Grupos de Investigadores Han acudido Al lugar Para tomar Muestras Y hacer Estudios Sobre el lago Tal es Tal es el caso Del Investigador Independiente Francisco Herrera Quien acudió Ocasionalmente Para tomar Muestras De Cloruro De Sodio Con las que Lleva a cabo Sus estudios Este Investigador Describe Que durante El verano El lago Se encuentra Seco Y es Entonces Cuando De una orilla A otra Queda cubierto Por una capa De sal Que llega A tener Un grosor Aproximado De 20 Centímetros Como menciona Él Hace tres meses Venimos a hacer Unas investigaciones Sobre esta sal Y habían costres Muy gruesas Como de 20 Centímetros De grosor Pero ahora Que se unieron Las lluvias Se cubrió El lago Y en mayo Junio Del próximo Año Vamos a tener El doble De sal Que tenemos Antes Explica Él Asimismo También menciona Que en algunas Ocasiones Se ha llevado Algunos kilos De sal Para consumirla Con los alimentos Guerrera lamenta Que nadie explote El yacimiento Debido a que Podría producirse Una cantidad Importante De sal Es como lo menciona Este lago Sigue produciendo Sal De manera natural Salitre O como le quieran Llamar Entonces Cada vez que llueve Produce solo Sin que Lo trabaje A alguien Entonces Si no lo explota Nadie Se seguirá sacando E irá Al subsuelo Pero si Alguien lo explota Esto va a producir Más Indicó Francisco Herrera Quien acudió Acompañado De dos personas Para realizar Tiro con arco Dijo que la zona Podría ser explotada Como un sitio turístico Debido al atractivo Que represente El lugar Entonces Imagínense Este lago Sigue produciendo Sal Bien Se puede Volver a Retomar El proyecto Que se dejó A medias A finales De 1960 Por el conflicto De que los Egipto No se ponen De acuerdo Y otra opción Muy buena Sería Retomar El lugar Como un lugar Turístico Tratar De ponerlo Presentable Y Abrirlo públicamente Como ha estado Hasta ahorita Que las familias Van Y disfrutan Del lugar Pasan Tardes Familiares Carnes Asadas Etcétera Entonces Este lugar Aparte De demostrar Esta parte Como fuente Principal De trabajo Durante 20 años Que fue De 1940 A 1960 También Ha sido Manchado Por la violencia Que hubo En sus tiempos En Juárez Esta madre Hasta que Te digo Que lo te has Como comentó La hija de Abeles Ya se Lo está Acuera Porque Como que Se ve Que sube La Pues se está Saliendo Globitos Allá ¿Ya viste? Esta cura Porque como que Sube Y lo baja Esta furia Lo baja ¿Ya? Letra Reducido ¿Ya? ¿Ya? ¿Incidado No hay ¿Ya? 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 ¿Qué pasa? Bueno amigos, como les contábamos, les hemos contado en varias ocasiones Este lugar fue nuestro primer lugar que venimos a investigar A regresar por la investigación como juríva paranormal porque no teníamos a dónde ir Mi compañero Iván me había dicho que nos iban a llevar a una hacienda borracho, algo así Entonces la persona esta que nos iba a llevar, creo que al último le quedó mal Entonces pues el plan B fue la salinera o el salado o el agua de sal Este lugar de día es un lugar muy bonito, es un lugar muy apacible tanto de día como de noche Aquí los fines de semana vienen las familias a pasar un rato agradable Preparan carne asadas, traen pizzas, hamburguesas y demás Entonces les digo durante el día los fines de semana es un, digamos viene siendo un lugar familiar Miren que bonito atardecer El estar allí en el agua de sal Es algo que yo creo que todo el mundo podemos hacer Pero que nos toque ver algunos paisajes que a lo mejor no nos ha tocado ver Es indiscutiblemente hermoso Esta última vez que fui Me había tocado ver este nublado, tormenta eléctrica Una llovizna ligera Pero como la lluvia del viernes jamás me había tocado Y es algo muy muy bonito Prácticamente pude apreciar más o menos Por las partes de las que baja el agua cuando llueve al lago Entonces, pues bueno, es algo que nos deja sin palabras El andar recorriendo el lugar Las ruinas Es caminar a través del pasado Es caminar a través de las huellas que aquellas personas dejaron Plasmadas en el lugar Es respirar un poco de historia Es respirar Un poco De lo que allí se vivió Este lugar, sin duda alguna Dejó una huella muy grande En la historia De Zamalayuca Y sigue dejando una huella muy grande En todas las personas que hemos ido ahí Este lugar está a punto de colapsar La bodega grande está a punto de colapsar Una parte de ella Yo acostumbraba en ir mucho aquí a grabar tormentas eléctricas Y una vez que estábamos aquí andamos grabando Dos amigos y yo Entonces A la distancia Yo creo que por este rumbo de aquí Si yo que grito a alguien me ahogo Y allá arriba En la parte de enfrente Que es donde tenemos el carro Se escuchó este Ladrar un perro Entonces Literalmente como ustedes ven Miren Está solo Ahorita vamos a ir allá Para seguirles contando un poco más De lo que nos pasó La primera vez que vinimos a investigar aquí Este lugar de noche Es un lugar muy Como les digo Es un lugar que cambia mucho el ambiente Se puede ir sintiendo como va Digamos de cierta manera Saliendo la energía La energía pesada No sé También como les comento Aquí suelen venir Este Los Grupos estos de jeeps Vienen a Andar aquí en el lago Ya vieron las rodadas De los De los carros De los jeeps Pues Este es De hecho Esta es una bajada De los De los jeeps Que va directamente para el lago De aquel lado hay otra bajada Y de aquel lado hay otra bajada Ahí miren Están las fogatas De las De las personas que vienen Que se están hasta noche aquí Inclusive Juntan lo que viene siendo Ramitas o leña Y aquí pues Con cuidado ¿Verdad? Apilan Las piedras Para poder hacer las fogatas Que no se vaya a escapar El lujo por los lados A ver Que no Platícanos tu experiencia La primera vez Que venimos aquí a grabar Que venías con nosotros ¿Qué fue lo que tú sentiste aquí? Pues Estaba muy frío Hace cuenta que Ahí adentro Era además Lo que se sentía de frío Y se escuchaba Y se escuchaba como lamentos O no sé si como gritos Así Afuerita Así es amigos Como les contaba Ya escucharon a mi sobrina Y no es la primera vez Que venimos de noche Han sido varias veces Las que hemos venido de noche Hemos venido a grabar también Este tormentas eléctricas Eso que comenta ella Era un Se sentía como Un campo No campo Como un Un círculo de temperatura El cual cuando uno salía de ahí O atravesaba ese campo Se sentía el cambio de temperatura O sea podía estar uno En lo frío Cuando atravesaba uno El campo Se sentía El cambio de clima Caliente Entonces A mi sobrino Que fue el que terminó Ayudándonos A grabar aquí La investigación Lo jalar Lo empujaron Entonces Les digo Si es un lugar muy bonito Y de día Y de noche Es un También un muy muy bonito lugar Pero si vienen con la idea O con el plan de De hacer investigación Si créanme Que si van a conseguir algo Buenas noches amigos Bueno aquí estamos Con Adrián Adrián Nos ha acompañado A varias investigaciones Pero Adrián Me ha acompañado Más veces al lago de sal Adrián también Ha visto O escuchado cosas Las veces que hemos ido A grabar tormentas eléctricas Bueno cuando íbamos Entonces Pues que mejor que él va Para que les cuente Un poquito De De esas experiencias Allá en el lago de sal Buenas noches Buenas noches ¿Qué nos puedes platicar tú Sobre el salado O el lago de sal Las veces que hemos sido De noche ¿Qué es lo que has Escuchado tú ahí O visto? Bueno pues La primera vez Si me dio un poquito De mala espina ¿No? Como cualquier otro lugar Lo que no ha sido Y sobre todo pues Ya era bastante tarde Era como eso De que las Dos de la noche Más o menos Más o menos Entonces era una de esas veces Que pues Y me dijo ¿Sabes qué? Pues vamos a ver ¿Qué onda? Llegamos ahí Y pues a mí es un lugar Bastante Pues Desolado Se veía bastante Solo Porque pues un lugar Abandonado ¿Verdad? Que mucha gente va Y todo Pero al final de cuentas De noche pues cambia mucho Entonces Decidió tomar unas fotos Y ya pues lo estuve esperando Pues igualmente Lo que me gusta ahí es Lo que me gusta de ahí es Pues la quietud que hay Y todo eso Pero en siguientes ocasiones Que estuvimos viendo Se empezaron a escuchar ruidos O O bastantes cosas extrañas Que no nos dábamos Explicación Como por ejemplo La primera vez que fuimos Con Con Iván Entramos a donde está El cuarto Y La verdad se sentía Un cambio de clima Bastante raro Porque estaba fresco Y nada más ponías un pie Adentro Y se sentía bastante Pues Es caliente Se puede decir Entonces nosotros Pues nos sacamos mucho de onda Porque Pues como el hogar está abierto Dirás tú Bueno pues tiene algo que ver Porque está cubriendo O algo así Pero no tiene ninguna explicación Cambio de temperatura Y en una ocasión Que yo me quedé en el carro Jorge y otro amigo de él Fueron a tomar fotos adentro Y en eso Yo escuché un grito Que Gritaba Me ahogo Pero pues yo pensé Que era una broma O Pues no sé Una broma O algo así Entonces Cuando se acercaron Yo les pregunté Oye pues Que onda con Su broma O que andaban gritando O Pues me pude haber confundido ¿No? Y me dicen No nosotros No gritamos nada Estamos tomando fotos Yo escuché Yo escuché un grito Que decía Me ahogo Y se me hizo Bastante raro Entonces cuando llegaron La cosa Empecé a sentir Bastante rara Como que En la mente Bastante pesado Y pues nosotros No sabíamos A qué se debía Empecé a sentir Un chorro de escalofríos En la espalda No sé cómo Describirlos Pero sí Era como que Una sensación Como de Escalofríos Que te recorren La espalda Y no te puedes Quitar sensación Empecé a Limpiar los hombros Y todo Pero aún así Esa sensación No se quitaba Entonces Jorge Empezó como que A ponerse nervioso Y me dijo ¿Sabes qué? Mejor vámonos Porque se siente Muy raro aquí Entonces cuando salíamos Nos íbamos saliendo Recuerdo haber visto Una bola Como Pues una bola roja Pero no había forma Que se reflejara En ningún lugar Porque La luz del carro No estaba dando A nada Que pudiera rebotar La luz Aparte no estaba En el mismo lado Donde la luz Iba O sea Entonces había una bola roja Cambiabas de perspectiva Y no estaba la bola No sé por qué Y cuando salimos de ahí Sigimos teniendo Esa sensación Como una hora O dos horas después La sensación Seguía ahí Como de escalofrioso De que algo raro Estaba pasando En otras ocasiones Se tomaron fotos Y se llegaron a captar Dos o tres cosas Bastante Pues bastante extrañas Se escuchaban Gritos a lo lejos Pero precisamente No sabíamos A qué se debía Porque como es un lugar Muy tranquilo Lo único que se escucha A lo lejos Pues son camiones Porque ahí está La pasada De los camiones La carretera Entonces Lo único que se escucha Ahí debería de ser camiones Y a lo mucho Sonidos de algunos animales Pero no era sonido De ningún tipo de animal No era el sonido De un coyote Ni nada de eso Entonces En varias ocasiones Llegamos a ir Y Pues son situaciones Que no te No te llegas a explicar Cómo Cómo llegan a pasar ¿No? Pero Pues nos ha dado Bastante Buena impresión Y es un lugar Tranquilo Pero Pasan cosas De repente Que no No te puedes explicar Así es amigos La última Bueno Eh Tenemos como Unas tres semanas Cuatro Que estamos yendo De noche Para allá Estoy yendo Con Abraham Y Eh Una de las veces Que fuimos Escuchamos Un Grito No sabemos No supimos De Qué tipo de ave O qué era Pero Si se oía Muy Muy fuerte Cuando Escuchaba de un lado Y ya cuando Menos pensamos No sé Si fue el aire O pasaría volando No sabemos Que se escuchaba Dentro de las ruinas Y pues claro Que no Decimos No entrar Este Esa vez Que fui Lo dejé a su casa Y a venir bien camino Me empezaron A apagar La La música Me la ponían en pausa Y luego La reproducían Pausa play Y así estuvo Todo el trayecto Al siguiente día Eh Y va por Iván Porque fuimos para allá Eh Igual Eh Pausa play Pausa play Me cruzo Ahí tengo un video Tengo unos videos Que los voy a Anexar aquí Al documental Les digo Pero si Es algo Muy extraño Porque durante el día Está muy apasionado Y muy tranquilo El lugar En la noche Igual Pero Les digo A veces De repente Como que Se empiezan A manifestar Cosas O incluso Se han llegado A materializar Cosas Y les digo Ya esto Eh Vamos a buscar Esas evidencias Para mostrarse Las secciones Vídeo Bueno amigos Ya estamos en lo que es Este La fase final De Fumental De Samalayuka 1940 Y ahorita Vamos a entrar Ya de lleno Lo que es El salado O el lago de sal Aquí vamos a ver Ya este Nos vamos a enfocar Ya más En lo En los eventos Paranormales Que han sucedido Ahí Les vamos a presentar Algunas fotografías Les vamos a presentar Materia Que tenemos Entonces Aquí ya Va a entrar Más en juego Algunas experiencias Que yo tuve En ese lugar Cuando iba a grabar Las tormentas eléctricas Este En una de las ocasiones Que fui a grabar Alguna tormenta eléctrica Eh Me acuerdo Que nos aventaron Unas piedritas Al A lo que era La La parte del carro No se si era En el cofre O era En En Las puertas Proceder a la piedrita Y Esa piedrita La llegaron a aventar En más de dos ocasiones Yo creo que fueron Como unas cuatro veces Aprox Otra de las veces Eh Logramos ver una bruma Que salía de ahí De la De la finca grande Pasa la bruma Eh Las sinconfonías De me ahogo De De cuando ladro el perro También Eh En otras de las ocasiones Eh Llegué a ver unos ojos Así como Unos ojos brillosos A A una altura Un poquito descomunal Que les gustó Unos cuatro metros De altura Eh Para serles sinceros Ahí no es No era posible Que Unos ojos brillosos Unos ojos brillosos Unos ojos brillosos Gracias por ver el video. 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 Es algo que nos deja sin palabras. El andar recorriendo el lugar, las ruinas, es caminar a través del pasado. Es caminar a través de las huellas que aquellas personas dejaron plasmadas en el lugar. Es respirar un poco de historia, es respirar un poco de lo que allí se vivió. Este lugar, sin duda alguna, marcó una historia. Este lugar, sin duda alguna, dejó una huella muy grande en la historia de Zamalayuca. Y sigue dejando una huella muy grande en todas las personas que hemos ido ahí. Este lugar está a punto de colapsar. La bodega grande está a punto de colapsar una parte de ella. Tristemente, esta historia se está viniendo abajo poco a poco. Pero pues así es esto. Va a llegar un punto en que ya solo va a haber un bulto de escombros. Pero en la memoria de las personas que hemos ido, van a quedar grabadas esas imágenes de esas ruinas que alguna vez estuvieron en pie. Van a quedar grabadas en fotografías y en video. Lamentablemente, este lugar está llegando a su fin. Entre el 20 y el 22 de agosto y 23, se graba lo que es la introducción de Joriba Paranormal. Una introducción promocional que se subiría a la cuenta de Facebook. Entrada. Fue grabada en la ermita de San Lorenzo, que está en Zamalayuca. El 25 de septiembre, el lago de Sal recibe a Joriba Paranormal. Mi nombre es Iván Reyes. El día de hoy estoy con mi compañero. Para realizar lo que es la primera investigación. Estamos muy felices y nerviosos. Contentos de todo, porque esta es nuestra primera investigación oficial. Y la locación se prestó mucho. Ya que durante la grabación se hicieron presentes algunas manifestaciones. La primera investigación de Joriba Paranormal se estrena el 26 de septiembre en el canal de YouTube. A continuación, los invitamos a dar un breve repaso sobre lo que fue la primera investigación de Joriba Paranormal. La primera información es un poco misteriosa. Ahí les iremos explicando un poquito detenidamente cómo fue el ambiente. El ambiente ahí fue. Yo recuerdo muy bien que en un momento el ambiente se puso muy tenso. Pero miramos hacia todos lados porque como está muy oscuro y las lámparas que traíamos y todo. Y nos estábamos cuidando de que no fuera a haber alguien más ahí presentes. Algún vivo. Entonces, cuando Iván decide sacar el sensor de campos electromagnéticos. Justo cuando vamos saliendo de la bodega grande, el sensor detecta algo. Muchos dicen que esto no funciona porque esto detecta la electricidad de cualquier casa. De un celular, si se lo ponen lo detecta. Pero, cabe mencionar que aquí no estamos en medio de la nada. Aquí no hay electricidad, no hay absolutamente nada. Entonces, si esto suena es porque hay algo aquí. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, la mayoría de nuestro cuerpo tiene energía. Funciona por energía. Entonces, cuando uno muere, su cuerpo se va. Pero su energía se queda aquí en este plano. Así que esperemos que... Continuamos caminando alrededor de la finca grande. Entonces decidimos ir a lo que es este... Nosotros la llamamos como la oficina que está enfrente de la bodega grande. Decidimos a ir a investigar ahí. Y todo estaba muy tranquilo. Y justamente... Antes de llegar ahí. El sensor de campos electromagnéticos vuelve a sonar. Justo en la parte... Cuando fuimos la primera vez. Iván y yo. Con Mauro. Su esposa Rosa. Adrián. Y un servidor. Justo en esa parte cuando íbamos llegando ahí para entrar. Recuerdo que escuchamos los aullidos de unos coyotes. ¿Dónde se escucha eso? ¿Dónde se escucha eso? Que para serles sinceros, algunos escucharon lamentos de mujer, otros escuchamos gritos de niños. Algunos escucharon los oídos de los coyotes. Pero, o sea, cada quien escuchó cosas diferentes. Continuamos con la investigación. Y justo cuando íbamos entrando a... A la bodega grande. Se apreció como una tipo sombra traslúcida que pasó rápidamente. Delante de nosotros. Y ahí fue ya cuando sacamos el Spirit Box. Y ahí fue muy impresionante porque, a la gente de cuenta, sacamos el Spirit Box. Y volvemos a escuchar a la persona que gritó mi agua buena en aquella ocasión. Preguntamos el nombre. Y si no recuerdo, si realmente no recuerdo, nos dijo que se llamaba Miguel. Entonces, les vamos a presentar algunas partes de la investigación. Para que vayan viendo ustedes por ustedes mismos. Y ahorita vamos a darle paso a otras cosas. Que hemos captado ahí de ahora que hemos empezado a ir. Inclusive unas apariciones, unas manifestaciones que salieron en algunas fotografías. Y un grito muy curioso. No sabemos si es un ave o de qué ave sea. Pero también captamos el grito de un ave en un en vivo. Y ahorita les seguimos contando un poquito más. A continuación, les vamos a presentar el en vivo que hicimos Abraham y yo. La vez que fuimos a la iglesia, salvo un sábado. Alrededor de las 12 de la noche. Y aquí es donde les comentábamos del grito ese que se escucha de no sé si es un ave. No sé realmente qué puede hacer. Pero aquí les dejamos el video con la evidencia. No sé. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé qué haya sido, no puedo asegurar que haya sido algo paranormal, pero tampoco puedo descartarlo. Igual mi compañero Iván. Y entonces, pues todo esto es lo que abarca el documental de Samaluyuka de 1940. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!